bienvenidos a este episodio 86 del podcast por aquí en españa ya se ha terminado la parte más dura del confinamiento estamos ya en la fase de salir a hacer deporte que bueno ya es algo más que darse la vuelta cada 15 pasos por el pasillo pero bueno espero que disfrutéis de vuestros paseos escuchando saspro del chat hoy queremos dedicarle el show a tiny seat que es la primera aceleradora de startups diseñada para push trappers para sas independiente creada por rob walling que lleva siendo inversor ángel de 2011 y ahora lleva tiny seat junto a en arbol set que es alumno de white combinator y fundador de dos startups una la vendió a google y la otra tuvo un éxito con ella tenía muchas ganas de hablar de este tema claro porque bueno pues los productos indies están haciendo buen trabajo creando empresas que les dan mucha libertad a los fundadores y además tienen revenue probado y bueno yo creo que ellos no creen que levantar inversión sea el camino del éxito sino más bien un tipo de deuda no pues vamos a darle si quieres luego sí este creo que hay algo que también muy importante no sea este modelo que tiene tan y cid y hay muchas vertientes no sea mucho mucho le pueden llamar este corporate ventures no company builders y todos estos no pero tan y cides digamos destaca dentro de todos ellos porque digamos que ya tienen un playbook para poder este escalar este tipo de empresas no ya han hecho algunos posts ya ya si tienen la oportunidad de escucharlo también en los en los en las entrevistas que tienen los diferentes podcast o en youtube se lo recomiendo o sea realmente da muy buenos insights cuando es un b2c b2b no entonces sí muy emocionados de este capítulo ojalá habla hablar español para invitarlo no que parte a todas sus su genialidad que tiene no si estaría buenísimo de hecho para dar un poco de contexto rob walling es el co-host de startup for the rest of us que tienen casi 500 episodios co-creador de microconf que es la conferencia o una de las más reconocidas a la que asisten startups indies de todo el mundo y además fundó entre otras drip que fue adquirida por lead pages rob tenía esta idea de tiny sit desde hace tiempo del 2011 quería crear un way sim way combinator para bootstrappers para el que no conozca way combinator también es una aceleradora de startups tecnológicas y que también actúa como fondo de inversión especializado en capital semilla siendo la primera inversión institucional que recibe un emprendimiento no pues rob extraño que no existiera un way sí para estas compañías que son rentables y cuya meta no es precisamente llegar al demo day y soltar allí su pitch sino más bien pues bueno pues no es este esto de buscar una ronda no porque la ronda o la serie a para el que no lo sepa es bueno ocurre primero cuando bueno pues viene un fondo de inversión que primero tiene que tener los los permisos legales para operar como fondo y quiera principalmente dos cosas no volverse miembro de la junta directiva del board y también ser dueño pues de un porcentaje de equity un porcentaje es bueno pues significativo de tu empresa y técnicamente ahí empieza cuando pues tú tienes que pensar en ejecutivos en un equipo más senior etcétera no claro y y sobre todo aquí lo importante a ver hicimos que nos centremos mucho mucho en el tema de inversión y venture capital sino lo que hace tiny seed no a mí algo muy importante que ese tiny seed es entienden en el modelo de negocio que se están metiendo o sea no esperan una salida enorme ellos lo que quieren es que el producto sea y es que también lo que me encanta es que no buscan crear una empresa si o sea no es el objetivo crear una empresa lo que buscan es que sea un producto que sea rentable que permite que crezca orgánica bueno que tenga un crecimiento que de rentabilidad de rentabilidad porque al final es un negocio no es una no es una ong y entonces ese es como el ángulo que más me que más me gusta no dejan fuera la complejidad de levantar una ronda o perdón un seed round y después una ronda una ronda b no y entrar en este rat race de levantar de levantar fondeo y más que nada crear empresas que puedan crecer independiente en la adversidad del mercado no si claramente o sea lo que para mí rob quiere aquí es trabajar con empresas que al final del día pueden acabar levantando una ronda no puede ser que levanten pero tiene tiene la opción de hacerlo pero no aspiran a ser unicornios no o sea el tiny seed le aspira o quiere poner el foco en compañías sas que se enfocan en vender la empresa empresas o a consumidores pero mayormente estamos hablando de b2b y digamos que el rango de revenue más o menos es entre 1 y 30 millones y tienen bueno en principio son son rentables o aspiran a la rentabilidad junto a este cofundador o a este partner dentro de tiny seed lo que montaron o lo que ha montado es una manera de fondear estas startups independientes que no tienen que recurrir a inversionistas institucionales y su meta al final del día es llegar a un punto de sostenibilidad o de rentabilidad y todo esto tiny seed lo hace hay que decirlo también porque es característico suyo que sin que los fundadores se muevan a montanviu a boston oa san francisco donde sea por tres meses no es totalmente remoto este sí mira y también ahí y también pongamos esto claro no son el único fondo no ahorita algo muy importante que está sucediendo sobre todo en latinoamérica no que estamos con esta crisis del cobit y todo esto y obviamente todavía siguen existiendo fondos no todavía hay inversión pero una iniciativa que me ha gustado que ha sido un poquito de cerca es la de ernest capital y está liderada por una persona de eeuu que se llama tyler tringas y que él busca justamente esto no sean es capital es básicamente están buscando y esto le podemos se le puede llamar early stage funding no o sea él todavía va un paso antes donde hay más riesgo no pero él busca eso justamente lo que son microempresas lo que les llama micro seed no o lo que se le llama también in the in the in the apps no o in the companies entonces es importante aquí saber que hay más opciones que tiny seed obviamente tiny seed tiene mucho del camino ya documentado tiene una red muy importante de tanto de first time first time founders de in the in the in the products si le quieres llamar así y donde es una perspectiva muy diferente hacer first time founder de una startup que busca la ruta de venture capital no son completamente diferentes por lo general como dice dani viene vienen aquí con un modelo de negocio ya aprobado o sea product market fit donde realmente la incertidumbre está en qué tan grande pueden crecer su cuota de mercado no y es donde también este en el en el último como se dice en el último reporte que 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 pusieron ahí dan dan a conocer no muchos solo founders no entonces creo que es muy interesante esto y bueno y es una tendencia que vamos a ver proliferar estos en estos siguientes dos tres años porque realmente ahorita como todo mundo está en confinamiento y digamos que la gente a veces tiene un poquito de tiempo de más para aquellos que no están tienen otras responsabilidades pues van a empezar a lanzar aplicaciones no hay marketplaces no tienes atlas ya tienes sendes tienes sales force tienes un montón de plataformas disponibles para que tú puedas generar este sin the in the apps arriba de ellas no es interesante que este término de bus trapping no hemos hablado mucho de crisis que hay en el podcast o de empresas o startups que escalan muy rápido pues bootstrapping es un poco lo contrario no yo diría porque es un término que habla sobre todo de empresas que anteponen la la alta calidad del producto la excelencia digámoslo así antes de de la escalabilidad también tienen suelen tener una relación bastante profunda con el cliente es decir cuida mucho el el customer support y la cultura es bastante buena dentro de los equipos bootstrapping como digo no excluye ser más grande más tarde un ejemplo de ello es gatsby no los fondos al final del día aman invertir en compañías que ya tienen revenue probado y para mí es literalmente lo que una empresa bus trapeada es cuando tú vas a por millones de dólares en inversión desde el día uno con un deck pues estás de alguna manera excluyendo esto que hacen las empresas indies no que es buscar ser una empresa saludable y tener un producto rentable desde el día uno y tener o ser independiente tiene otras ventajas no por ejemplo la propiedad del producto y de su roadmap no para mí es es interesante no porque una startup bus trapeada tiene la ventaja de que reduce el equipo no está no es tan grande por tanto puede mantener costos relativamente bajos y pues puede priorizar mejor o sea cuando tienes inversión externa es un poco también bueno es así la realidad no o sea tú tienes que entregar este informe al final del día y en el startup bus trapeadas es diferente yo no soy ante visite o sea ni nunca lo he sido pero tampoco me gusta reducir a una manera la manera de hacer las cosas prefiero pensar que hay más opciones en el mercado customer yo se me ocurre por ejemplo es una empresa que en un punto levantó dinero pero siempre con la intención de ser rentable platzi que es un ejemplo que tengo más presente porque he trabajado ahí decidió levantar una serie a cuando encontraron que tenían product market fit es decir la demanda del producto era alta y el crecimiento era sostenido por tanto dijeron las variables que bloquean que yo no crezca tanto es el dinero pues levantó una ronda entonces una de las cosas que más me gusta de tiny sheet es que es una aceleradora que además de poner dinero y poner atención en materia de capital pone también mentorship no rop y eynar como mencionabas antes tienen un playbook llevan muchos años en el sector por tanto pueden opinar con criterios y feedback accionable a todos estos fundadores porque ellos han sido unos fundadores en serie y para mí se me hace muy valioso tenerlos a ellos como consejeros sí y sobre todo aquí como te digo dan tienen unas condiciones muy a favor del founder no entonces eso realmente en latinoamérica por ejemplo todavía digamos que al para los más experimentados founders esto no se les va no se les va a complicar no pero para aquí es que aquí están iniciando en el proceso pues posiblemente sea como una una sea un arte no o algo oscuro no entonces ofuscado pero con lo que por ejemplo tiene earns capital que se llama lo que es el shared earnings agreement que es un acuerdo donde comparte las ganancias no yo estoy metiendo una pasta y entonces llegamos a un acuerdo de cuando llegues a ser rentable esa rentabilidad a mí me va a generar una utilidad no pero más que nada creo que aquí lo importante es que ellos están apostando por por esos este diamantes en bruto que pueden encontrar no el ejemplo más claro también es buffer no su buffer ahorita lo que ellos hicieron y volvieron a recomprar todas sus acciones obviamente cabreando o molestando a varios de sus inversionistas porque un inversionista no quiere que le compre sus acciones porque entonces estás hablando de que ya te invirtió le metió cinco o seis años no tuvo sus 10x y ahora regresas el dinero y ellos tienen que reportar a sus limited partners esa movida lo cual no es una movida natural de un venture capital yo tampoco estoy en contra de levantar capital lo que para mí es muy importante es que y el punto de tiny steed es de que ellos dicen tus mejores inversionistas son tus propios clientes si se permite que su es su lo que ellos lo que tú cobras de tu producto te permite a ti crecer no y es donde 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 tiny steed pues realmente es el es el punto fuerte es el value added no es su propuesta de valor ellos dicen nosotros entendemos ese proceso de tu captar tus clientes ya tienes product market fit pero posiblemente no les esté sacando el provecho la rai a todas tus actividades entonces ellos hacen todos como habíamos dicho tienen este playbook donde vas paso por paso no el nurturing process su customer support a customer success no el upselling no y también muy importante el permitir al founder cuestionar muchas de las cosas que él ya ya estaba haciendo antes de entrar a la aceleradora no que ese es el punto valioso de cualquier aceleradora no o sea si cualquiera de ustedes que están escuchando ahorita están en un proceso de entrevista con una aceleradora ya sea 500 startups ya sea y combinator no ya sea text stars bueno hay miles no siempre cuestionen el ok que no buscas que tengan que compartas tú la opinión junto con tu inversor no o la aceleradora lo que buscas es un punto diferente un ángulo diferente a las situaciones que estás viviendo para que es para que tú puedas apalancarte su experiencia porque lo contrario lo único que estás haciendo es un estás viviendo en un silo no sí déjame clau continuar con este punto que hablabas de llamantes en bruto porque tiny sheet ha recibido literalmente cientos de aplicaciones no y finalmente ha decidido quedarse con 12 para este batch 2 y dejo el enlace para el portafolio en la descripción pero me gustaría hacer mención a una startup por ejemplo del portafolio de tiny sheet para que entendáis el tipo de productos en los que ellos invierten y ponen atención el bueno el proceso de aceleración del batch 2 ha empezado hace unas semanas y me ha llamado especialmente la atención este producto que se llama sigwell que además estamos relacionados con con lo que yo hago en el día a día que son manejo manejo de datos al final sigwell permite por ejemplo ejecutar sentencias de sql sobre aplicaciones de uso diario tipo google sheets email o slack y tiene muchas otras funcionalidades que no voy a entrar ahora pero es un producto muy ambicioso que está repensando todo este flujo de trabajo que ahora tenemos y bueno pues en bases de datos ahora mismo por ejemplo sigwell soporta relacionales mysql postgres y por ejemplo también soporta redshift si trabajas en microsoft sql server también lo soporta o snowflake no entonces me parece que podéis entrar en el enlace para haceros una idea de que en que startups invierten no también han invertido en user list por ejemplo en en scrapping vi que es interesante son productos que mantienen unas características en común que creo que es interesante ponerles atención si son son aplicaciones muy utilitarias no son de como de día a día no y es básicamente ese es el ángulo de del independencia no es estoy haciendo un producto o una solución más que nada a una algo que tengo recurrente no y si empezarás muy en nicho pero ahí es donde tiny si hace la apuesta no ellos apuestan de que esa ese esa solución en ese nicho lo van a poder extrapolar a otros mercados no entonces creo que es una gran apuesta que ha tenido rob y que realmente este pues la verdad sí 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 o sea no vamos a mentir si somos un poquito fanboys si le estamos suscritos al newsletter si cada vez que postea algo en linkedin ahí estamos no este y en twitter entonces bueno no se nos puede culpar no si nos gusta y al mismo tiempo hay que darle gracias y hay que también reconocer lo que ha hecho por ejemplo en el mundo de indisas ryan hoover y andreas kingler de product hand no que apoyaron desde el inicio toda esta ola de startups y productos independientes que para mí fue fue bastante clave en visibilidad y otro de los exponentes que me gustaría hablar es de peter lievels o peter levels que es un fundador de serie de una serie de proyectos como nomad list o remote ok me compré su libro de make hace un tiempo y realmente él tiene esta mentalidad de querer cambiar la narrativa en el mundo sas que que quiere que vea la gente como cool alcanzar esta rentabilidad porque a veces el ventre capital versus bus trapping no sobre todo él habla de que al principio cuando él empezó con todo esto el bus trapping para nada era cool era todo lo contrario no entonces bueno pues esto agradecerle a todos estos founders que están empujando también por ejemplo al fundador y creador de ghost del 100 del 100 del cms y bueno yo animo a leer make porque es un libro manifiesto framework que tiene todas las pues actividades probadas de peter lievels de cómo lo ha aplicado él y cómo pretende acelerar este cambio no y ahí en los shout outs yo creo que para la gente que es más old school como yo pues no hay nadie más no hay ningún referente como wordpress no sea automatic automatic y bueno ya debéis cambiamos hablado no pero otro que hay que quitarnos el sombrero ahí arroba mat este con y con cuatro en lugar de la es automática ha sido uno de los referentes no y han pasado por todo el proceso no se han levantado pasta pero al final sé que es una empresa privada no 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 han querido salir a bolsa entonces pues bueno creo que es un es un momento ideal para y luego sobre todo nada más un poquito ya para terminar y cerrar donde vemos oportunidades también no creo que ahorita mucho de lo que mucho del independent sas se está está viendo una tendencia así el tema de la web y todo esto pero sobre todo ahorita en todo el tema de blogs y también estamos viendo mucho mucho desarrollo no este yo creo que para nadie ahorita es este como se dice será ajeno el tema de los script o kiris no eso eso salió de también de un venture builder de de vancouver no de canadá entonces y bueno entonces sabemos que ese modelo funciona y pues ahora veremos aceleradoras enfocados en en productos de software lo cual está está genial a mí lo que me encantaría ver es que empiecen a ver este en latinoamérica este tipo de iniciativas sé que 500 startups tienen algunas varias empresas de esas no pero si el modelo de de shared earnings agreement creo que es bastante interesante que que ver y pues bueno el futuro es incierto pero el día de mañana sabemos que la tecnología está ahí para para ayudarnos a crear estos estos productos independientes no completamente claro bueno pues con esto cerramos por hoy gracias por escucharnos claud espero que puedas salir a hacer un poco de deporte también yo saldré domingo estamos encerrados no todavía estamos encerrados aquí este pues bueno con mucho cuidado por allá este manténgase alejados de la gente no que no que no conoces este pero sobre todo pues mucha salud y que bueno que ya les va a empezar a dar el sol aquí todavía estamos unas dos o tres semanas de eso esperemos pero bueno ya sabes en latinoamérica es un poquito más complicado pero bueno al mal tiempo buena cara y seguimos aquí grabando desde ciudad de méxico un abrazo hasta ya hasta barcelona dani bueno un abrazo hasta la semana que viene